¡BATUA LA GENTE! ¡BATUA LA GENTE! Hay que moverse, hay que moverse porque el día no se mueve que lo mame el quieriquiri Hay que moverse, hay que moverse porque el día no se mueve que lo mame el quieriquiri El mundo está para que se mueve El mundo está para que se mueve